Una mujer trans fue agredida en un hospital de Arequipa cuando solo acompañaba a su amiga para que sea atendida. Talía ayudó a una compañera migrante quien había sido violentada con un fierro en la cabeza y pedía atención con urgencia. ¿Tú crees que con una cabeza así como está la mía? Mira, mira como... Como el personal médico se demoraba en atender a su amiga, Talía decidió reclamar y fue así como el agente policial Wilbur Valivian la expulsó a golpes. En el video se observa a otros tres agentes que se suman a la escena de violencia contra Talía y la inacción del personal de salud frente a estos hechos. Sí, tres agentes para violentar a una mujer trans. Ven con el tenorio. Camina. ¿Por qué voy a caminar? Por favor. ¿Por qué voy a caminar? ¿Por qué voy a caminar? ¿Por qué voy a caminar? No me buscas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me buscas? Camina, camina, camina. ¿Por qué me estás...? Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué me buscas a mí? ¿Por qué me estás botando? ¡Au! ¡Estamos buscando! ¿Qué te pasa? ¡Oye, señores, mira! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A causa de los golpes con la vara policial, Talía tuvo tres días de descanso médico. Los policías, cuando están en el ejercicio de sus funciones, portando un uniforme, un chaleco o un polo de la institución a la que representan, deben dejar de lado sus creencias personales para poder ejercer bien su trabajo sin ningún sesgo y sin discriminación. Pero en esta situación debemos resaltar el trabajo de la comunidad trans y de activistas y defensores de derechos humanos de Arequipa, porque gracias a ellos y al seguimiento que le han dado al caso, se ha podido lograr la detención de este policía. La activista Ana Flavia Chávez solicitó la intervención del Centro de Emergencia de Mujer, así como una reunión con el jefe de la Comisaría de Santa Marta. El caso se encuentra a cargo de la fiscal Vanessa Morantes, quien solicitó la detención del agente. Sin embargo, el pedido cambió y ahora el efectivo lleva el proceso de investigación en libertad y ha sido separado de sus labores de atención. Tras la denuncia, la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y Sociedad Civil acordaron realizar charlas sobre género en las comisarías donde se registran más casos de violencia de género contra mujeres trans. Y eso, que la Policía Nacional cuenta con un manual de derechos humanos aplicados a la función policial donde se hace mención a la población LGBT.